José Alfredo Fuentes Con mi canción yo voy Ha sido mi híbrido durante toda la vida Crecí con él, encuentro que es la mejor manera de rendirle tributo Guillermo viene a demostrar su admiración por la primera gran estrella de la música popular chilena Quien estará sentado en primera fila, listo para evaluarlo Mi nombre es José Alfredo Fuentes ¡Bravo! Perdón, perdón Perdón, se me fue ¿Por qué el pollo? Porque hace muchos años que lo admiro Y no sé, para mí es como rendirle un pequeño tributo a él Muchas gracias Estás imitando a uno de los grandes, grandes, grandes cantantes chilenos Aparte, ¿quién mejor que él para juzgarte? Mucha suerte y adelante Dale, cumpa Con mi canción yo voy Por las calles Sembrando risas Y sin pensar Buscando voy Con qué vivir Con qué vivir día tras día Con mi bombón y mi chinchín Cantando voy Los niños son los que más me aplauden En mi escenario Que es la ciudad Y en mi vagar Yo soy feliz Y sin problema Con mi bombón y mi chinchín Cantando voy Para mi gusto Para mi gusto lo hiciste muy bien Me recordó a ese gran cantante No, yo tengo que decirle que sí Ustedes verán Pero sí Yo digo que sí Realmente En un homenaje Gracias Gracias Me recordó mucho la voz Pero creo que hace falta El trabajo escénico Ahí estuvo un poquito flojo Para mi gusto Mi votación Yo lo voy a dejar en manos de Gustavo Yo voy a decir que no Porque Mi compañero aquí Es un tremendo cantante Y artista Y es un todo Yo sentí en ti mucha ternura Y encantadito Como dijo ella También le agarraste Lo más típico de él Que es su vibrato Pero me faltó mucho Para que fuera el poder de Fuentes Solo quedan ilusiones En el aire Muchas suerte Suerte Gracias hijo Muy bien Gracias Guillermo no continúa en la competencia Pero se retira Habiendo cumplido el sueño De tributar a su ídolo